Desde que recuerdo, nunca he dejado de votar. Hay valores que aprendí en mi niñez que jamás he olvidado. He vivido toda mi vida aquí y sigo interesada en participar. Gran parte de lo que aprendí se resume en este momento. Voy a votar como si fuera la primera vez. Aprendí de mi familia que decidir está en mis manos, que votar es actuar. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Gracias.